La hemos invitado para discutir un poco, platicar un poco acerca del conflicto postelectoral, los reclamos del Partido Acción Nacional y, desde luego, cómo mira Ana Rosa Payán Cervera los conflictos un poco y el que todo el poder se cargue a un solo partido político. Decíamos el PRI, mayoría pues casi absoluta en el Congreso del Estado, mayoría relativa, 15 diputados y el resto, chiquillada. Ana Rosa, bienvenida, muchas gracias. Muy buenas tardes, José Luis, y muchas gracias por esta oportunidad nuevamente de estar aquí contigo y platicando, pero también con tu auditorio, que seguramente estará atento, como siempre, a tus noticias. Pues mira, en efecto, creo que estamos regresando a los finales de los ochentas, cuando todo estaba de un solo tricolor y que, sin lugar a dudas, en los finales de los ochentas había ciertamente un hartazgo por parte de los ciudadanos, y hartazgo que nos llevó a movilizar a muchísima gente, a mover almas, como siempre hemos dicho. Y yo recuerdo perfectamente bien la elección del año de noviembre del 90, cuando la gente salió no solo a votar, sino a cuidar su voto. Estaban fuera de las casillas, o sea, estaba la gente de, ahora sí que de gente del pueblo, y estaba el niño y el joven, y el papá y la mamá y el abuelito, o sea, todo el mundo, ya sea dentro de la casilla, mujeres que con una fiereza defendieron los votos, que en aquella época era otra forma de, sin lugar a dudas, de presiones y de votar, en la época que se robaban las casillas y se robaban las urnas y las urnas de morazada, bueno, toda esa cosa que... La imagen de un dinosaurio representaba mucho. Sí, 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 tremenda. Hoy no representa gran cosa. Hoy, en efecto, las formas han ido cambiando, hoy es más fiesta, hoy es más imagen, hoy son más espectaculares, son las calles con batucadas y banderolas, o sea, ya es otro tipo de, casi casi de fiesta, como debería ser además, o sea, no, eso no me parece mal. Lo que me preocupa, sin lugar a dudas, es la falta de asertividad de un partido político que no reconociendo una serie de errores que se han cometido, de fricciones, desavenencias, de divisiones, sale con una propuesta que no es del todo creíble, a lo mejor, o sea, si analizáramos las propuestas que cada una de las candidatas ahora nos plantearon, pues, a ver, hay cosas que diríamos, estos son cuestiones irrealizables, o por qué ahorita sí hablar de transporte urbano cuando el actual alcalde ni siquiera se interesó en el tema, ¿no? Finalmente, yo creo que estamos viviendo una etapa ciertamente difícil de reto para los ciudadanos. Aquí hay que tomar muy en cuenta que el Meridano es un votante que piensa, es un votante que decide, es un votante que de pronto le da su voto a una persona y luego no se la da la siguiente vez al mismo partido. O incluso no se la da nadie. O no se la da nadie. 45% de abstencionismo es un gran mensaje. Es alto para Mérida. Entonces, aquí hay una llamada de atención, aquí hay una voz que es silenciosa de alguna manera, pero fuerte, de los ciudadanos que no acudieron a las urnas. O los que anularon su voto, 6 mil votos. También es que fue más que los votos que pudieron obtener cualquiera de los partidos chicos. El tercer partido es el anulista, ¿no? Vuelve nuevamente, ¿te acuerdas que también la federal pasó exactamente lo mismo? Entonces, a ver, ¿por qué estos dos grandes partidos no atienden y escuchan a los ciudadanos? Yo decía ayer que desde mi punto de vista, ayer o el domingo más bien, no ganó el PRI, sino más bien perdió el PAN. Porque le gusta o no le gusta a la gente, o cualquier persona que pueda opinar y encontrar y tiene todo el derecho del mundo de hacerlo, por supuesto, la ideología del PAN se asemeja mucho a la forma de ser del Mérida. Muchísima gente con la que yo hablé previo a los últimos días de las elecciones, me decía Ana Rosa, no podemos votar por el PRI, no podemos dejarle todo de manos al partido, al tricolor, es impensable, a lo mejor no me gusta la candidata, ni la conozco, lo que está haciendo el PAN a lo mejor no me gusta mucho, pero prefiero hacerle esto que darle mi voto al PRI, o sea, no quiero. Sin embargo, hubo una mayoría que sí lo hizo, y esto tenemos que respetarlo. Finalmente, y como digo yo, los votos no se pueden cualificar, porque lo mismo vota la gente que tiene muchísimo dinero, la gente que tiene muchísima educación, como la gente que nunca pudo ir, ni siquiera a la primaria, y la gente que tiene para comer lo que le da su salario mínimo, lo mismo suman cualquier voto. Entonces... O deberían sumar cualquier voto. Bueno, no, es que sí suman, fíjate, porque cuando el voto está dentro de la urna, no sabe si lo puso un académico, no sabe si lo puso un empresario, si lo puso un ejidatario, o sea, finalmente el voto se suma, si hubo razonamiento o no, si hubo de por medio compra de voto o no, o sea, eso no lo podemos cualificar, o inclusive hasta cuantificar. Podemos sumar los votos. Ni siquiera tiene rostro. No, en absoluto. El adjudicarle a alguien de manera especial, el haber sido comprado, cooptado, etc. ¿Quiénes fueron los más cooptados? ¿Los jóvenes? ¿Quiénes fueron los más cooptados? ¿La gente de las comisarías? ¿Quiénes fueron los más comprometidos? Entonces, en tu opinión, la lucha de, en este caso de Beatriz Zavala, pongamos el nombre, dice no por los votos, sino por limpiar la elección. Sí, pero ¿cómo limpias una elección? ¿Que no sabes a quién le vas a reclamar? O sea, ¿cómo limpias? O sea, y finalmente, o sea, ¿no vas a limpiar de qué? O sea, no hay pruebas fidedignas, o sea, hay muchos supuestos. Pues no pudiste convencer. Sí, hay muchos supuestos. En efecto, yo considero, y eso no tendríamos que ser grandes sabios, de que con toda seguridad, gente del gobierno, recursos inclusive del gobierno, no podemos de ninguna manera decir, bueno, aquí hubo tres despesas. Porque, bueno, perdón que me interrumpa esta idea, pero me acuerdo que hay una buena noticia en la que se decía que en un lugar, en una comisaría, estaban repartiendo despesas del PAN y el PRI. A ver, o sea, entonces, ¿de qué se reclama ahora? ¿De que no repartí más despesas que los otros? ¿Que no fueron tan efectivas las mías como las otras? Es un poco lo que pasó también en el 2007. Entonces, el 2007 hubo igual un dispendio de recursos extraordinario de parte del PRI y del PAN. Eso es algo que los ciudadanos no estamos de acuerdo, ni nunca lo vamos a estar. Entonces, aquí hay que hacer una... el IPPAC tiene que entrar a hacer una revisión profunda. Los próximos señores legisladores tienen la obligación, aun cuando hayan sido beneficiados con la ley... Yo creo que primero de revisar al IPPAC. Claro, bueno, el IPPAC tiene que revisarse a sí mismo para empezar y, por supuesto, los ciudadanos... Bueno, ¿quién puso el IPPAC actual? Vete al origen de las cosas. Claro, o sea, por favor, o sea, ¿quién hizo esta ley? ¿Y quién conformó este nuevo Consejo Electoral? Pero algo nos da esperanza que con tanto dinero como se dice que se gastaron las campañas políticas, aun así la gente no sale vota. Claro, es que hay un hartazgo también. Yo siempre digo que lo más extraordinario, lo maravilloso que se ha inventado últimamente ha sido el radio digital. Yo voy en mi coche y de pronto empieza, pero mira, la primera musiquita o la primera palabra de cualquier anuncio, de cualquier partido político, IPPAC, con mi dedito, le cambio inmediatamente. O sea, es cuestión de fracción de segundos. Entonces, me libero de ese anuncio. Y así voy, de estación en estación, hasta que yo pueda oír música o escuchar lo que yo quiero. No es el amasallamiento la forma como me van a convencer, sino son otras muchas cosas. Son las actitudes de los partidos políticos, y somos los ciudadanos los que estamos reclamando eso el día de hoy. Que, a ver, no se vale este dispeño, no estamos de acuerdo. No el que gana, el que gasta más dinero va a ser el mejor gobernante, porque inclusive hay ese riesgo ahora. Ojalá, y hago un punto, será, porque si Angélica Araujo va a ser la próxima alcaldesa de la Ciudad de Mérida, pues que se ponga, ahora sí, que se compromete, que todo lo que ofreció, para empezar, una clara separación entre lo que debe ser el gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mérida. Y no una dependencia. Y no una dependencia. O sea, que no queremos tener dos alcaldesas, queremos una sola alcaldesa, por lo menos una por vez. Ana Rosa Payán, muchas gracias. A contar de ti, José Luis, buenas tardes y mucho éxito. Y atentos a este seguimiento postelectoral, deseamos. Ana Rosa Payán Cervera, exalcaldesa, dos veces por Mérida. Regresamos.